¡Suscríbete al canal! 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 y si me puede dar el líder o lo quiera entonces enseñas tú primero a las armas tienes 130 y esas cosas tengo que ir al almacén un momento poder esto no funciona está más bugeado esto de editar macho aquí tenéis que pagar se escucha de cobro no sé si eres tú pero intenta que no se escuche arreglalo tío porfa tú eres escámero no porque yo me han tradeado hace poco y me han escameado vale eres escámero no yo no ya llevo las armas tochas escucha bien a ver enseña a tus a los actuales una de las cámaras no no yo no pues mira tengo esta 53 si no no esta 52 si si y 130 130 si ese 130 ese bazooka es 130 yo creo la encerradora esa 130 me mola eh ¿se gusta? si si esa 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 la encerrada es 130 esa misma dame líder dame líder vale ahora te estoy entero vale mira yo tengo eh espera espera te he edito esto vale yo tengo nocturno 130 aquí tengo otra nocturno 130 bueno tengo muchas nocturnos hay una que está full vida que es esta esta la que está full vida también tengo un bazooka 106 full vida eh y creo que mira tengo esta cisne 106 enterradora 106 enterradora 106 esta máquina de escribir 130 te interesa algo esta hidra o la nocturno la nocturno vale ¿te interesa por la enterradora? eh vale si si la enterradora esa 130 vale bueno suelto yo suelto yo primero vale que tengo líder te parece o no vale vale te dejo aquí la nocturno a tope de vida esa vale 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 3 2 1 hijo de la gran puta me cago en tus muertos me cago en tu puta madre tonto que eres más tonto chaval en mi pantalla en mi pantalla en mi pantalla que se te ha bugueado no la arma se ha bugueado si 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 se ha cambiado de números me cago joder puta madre no ya no me pido de aquí ven ven no no yo no me pido ya de estar ahí eh vamos a esta tío porque es que puto asco de gente tío te hecha asco tu es que no se puede tradear bien macho que para la religita tío mira eh tradeamos en esta te parece o no hay trampas y todo eso vale eh esta bien a ti que lado te gusta yo aquí siempre soy de derechas mmm vale eh enseño yo ahora va te quito permiso y bueno si si te quito permiso que ya no me fío de ti mira te enseño todo tengo más eh te entieres algo pues espera que ya mira con el flanco ¿tiene algún redobreazo de la mano? eh si pero esta no la tradeo es para mi solo vale pues una hidra la hidra 130 la hidra 130 vaya el agazo vaya el agazo tú 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 uh ya está ya está si 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 muy buena vale la hidra 130 entonces ¿no? no y que me das a cambio espérate te doy líder y permisos ahí está ya está que me das tu a cambio vale vale pues te doy si si quieres esta en tierra ahora 130 algo más muestra muestra ve mostrando a ver que tienes y que me va interesando te suelto todo eh algunas enséñame algunas así que sean 130 como la hidra que tengo pero que sean 130 de verdad eh no como antes cabrón que vaya scammer pero bueno goles venga va 130 130 130 ah no espera que la hidra la hidra la hidra venga va eh si 130 rápido tío que lento eres macho 130 el que si más a más 12.6 si una pregunta una pregunta tu tienes el patinete si yo es que no lo tengo mira es que no se como se usa y como se consigue pues le tienes en plan hay una misión y lo tienes que hacer y te dan tienes que recoger las piezas a ver a ver como es el patinete a ver muestramelo que nunca le he visto a nadie tío esta guapo eh hijo de puta esta guapo eh no 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 esta guapo eh que le hacen a ver se me pinto a darme mi arma darme mi arma 130 eh 130 no 130 las armas que me das mi arma 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 gilipollas tu tontisimo hostia que mal va la conexión tu dime 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 que pasa no pasa que pasa bro 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 ahora que me va mal la conexión aaaah me ha echado el grupo a ver si entra el char ojala entre ojala entre y se que abre hola hola bro que pasa joder puta tío dame mi arma no gilipollas que eres muy tonto escame tonto mira si tradeas bien ahora pues te te doy las armas vale pero tienes que tradear bien no como has hecho antes tío que eres muy tonto chavales que eres gilipollas macho si o si 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 yo que me das mi arma mi arma mi arma vente aquí vamos a trade aquí que te cuesta esta esta tienes permiso eh eh esto que es esto que es no llego mira ves con el ninja no llegas ah vale vale osea no te preocupes no te preocupes eh vale enseña tu enseña tu hostia tu que mal va vale enseña tu si tengo una conexión de mierda el canal de mi si si va eh te calles venga va esta es tu 130 si que mas te suelta tu alimentario hombre suelta suelta tu suelta ves soltando y diciéndome lo que son y tal vale vale joder tiene buenas armas eh si si y el palo eh no broma broma que era la broma a ver que hacias era broma rompe 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 eh madre mia loco ya esta ya esta ya esta sigue 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 mira me he quitado el mapa tu pero no deja el papel deja el papel ya esta me he quitado me he quitado oye tita tu la pared y todo lo que quieras tío ya esta la rata no no si no llego mira ves que no llego vale 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 pues voy a saltar tu arma random mira pongo esto pongo esto para que veas que no que no que no que no es cameo que asi no te puedo robar ves no llego o si eh jajaja mira 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 bro ay que toncito que nada que nada que te vas da igual tengo todas tus putas armas y las de antes tambien gilipollas tonto que eres muy tonto que haces tío que coño haces tío tonto gilipollas y me pegas mi hermano tío jajajaja gilipollas que no me pegues carayaaa gilipollas hombre no tío normal es que no pares de gritar niño deja de gritar tío que no es que te pegue normal que te pegue tu hermano tío que no habrá aquí coño Dile, pásame tu hermano un momento Pásamelo, si puedes No, que no quiero hablar Si me lo pasas, te devuelvo el inventario Bueno, lo que te he quitado Por escámer de mierda Pásamelo Joder, tío Si no me queda tu inventario, tú mismo Toma, que no quiere, joder ¿No quiere? Bueno, pues me quedan tus armas, tío No, tío, tío, pofa, tío, no No, hombre, no, me quedan tus armas No, tío, tío Me quedan tus armas No, tío, tú, 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 no Me las quedo, gilipollas Tontos, que eres tontísimos Tú, que soy el hermano de Afrotáctico que te escambea Hermano de Afrotáctico, que dice gilipollas Si Afro no tiene hermano ¿Pero por qué no me va al círculo? Si Afro, ¿cómo que no te va al círculo? Ah, no, perdón, ya está, ya está Soy el primo de Afrotáctico ¿Eres el primo de Afrotáctico? ¿Sabes que yo grabo con Afro, no? Pues, me da igual Es mi primo, tiene más confianza de mí que de ti Yo tengo un canal y grabo vídeos con él, gilipollas ¿Qué me estás contando? Sí, con tres sub, ¿no? Mira, búscame, búscame Puedes verlo en los vídeos de Afro No es tu primo el Afro Busca loskis Sí, sí Loskis Loskis A secas Ya verás, gilipollas Eres muy tonto Venga, va Hombre de rata Mira, si tengo casi 8000 suscriptores Y he grabado algún vídeo con Afro Me quedo de usar más, ¿vale? Sí, tú flipas Tú no eres este Mira, ya ponlo un vídeo tuyo Ponlo un vídeo Ponlo un vídeo, ponlo un vídeo, gilipollas Ponlo Con psicótico, Lolo Ahí está ¿Soy yo o no soy yo, gilipollas? Sí, tío Pero que me da igual, ¿sabes? ¿Ah, sí? ¿Sabes que me da igual? ¿Sabes que me da igual a mí? ¿Qué? Que me quedo tus armas Y tú te quedas sin nada No, tú, 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 tú Ya está, tío No, no ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Hijo, jajiroso, hijo de...! ¡Chucha! ¿Qué haces más, cabrón? ¡Voy más, coño! ¡Skame de mierda! ¡Hortia puta! Toma por culo tus armas, gilipollas Tonto que eres, gilipollas Vaya, chaval, vaya, chaval A ver, a ver Encima le voy a hacer un poco más A ver si carga esta mierda Ay, Dios, que... ¡Chaval! A ver, a ver ¡Chaval! ¡Tú! ¡Bro! ¿Qué, tío? ¿Qué? ¿Cuántos likes quieres para tu vídeo? ¡Ah, que estás grabando encima! ¡Hombre! ¿Qué te piensas? ¿Cuántos likes quieres? No, hijo de puta No A ver Voy a contar tus armas Y voy a sumarle unos cuantos números Y ahí saldrá la cifra de likes, ¿vale? No, no, tío, tío Por favor, decúlmelo, tío Te jodan Tonto ¡Escamel! Te doy tu 130 Te doy tu 130 No quiero tus armas de mierda Escameladas ¡Venga, adiós! ¡Hijo de puta! Adiós, adiós, bro ¡No, no, 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 no! Sí, 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 sí ¡No, tío, no! ¡Que no, tío, por favor! ¡Que no! ¡Que no! Venga, chicos Reventar el botón de like Porque, madre mía Este chaval Que es el primo de Afro Dice ¿Qué coño le pasa? ¿Qué le pasa a la gente? Madre mía La comunidad de Salvar al Mundo Está un poco en la mierda, ¿no? Venga, chicos Yo creo que 200 likes podemos llegar Me gustaría Dejar ahí un... Reventar el botón Comentar Compartir Este vídeo con vuestros colegas Porque la verdad Que ha sido la bomba, ¿eh? Madre mía ¡Chao, chicos! Adiós